...de Casemiro. Sí, sí, un golazo espectacular, ¿no? Yo creo que hacía tiempo que no se veía un testarazo, ¿no? De ese nivel y, bueno, él tiene un grandísimo desplazamiento de balón y hoy, pues, también, ¿no? Desde fuera del área, pues, es muy peligroso y me alegro. ¡Suscríbete al canal!